Hola, bienvenidos. Ya estamos en esta cita semanal con la página de Facebook Freud y Psicoanálisis. Soy Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0. Les hablo desde Madrid, desde España. Ya sé que muchos de los seguidores de la página son de otros países hispanohablantes, de México, de Perú, Colombia, Argentina, Uruguay, muchos lugares donde además de España siguen las publicaciones que realizamos sobre psicoanálisis. Hola Silvana, bienvenida a nuestra cita semanal con el psicoanálisis. Ya sabéis, estáis invitados cada semana a encontrarnos en este mismo horario, en este mismo espacio, donde vosotros mismos hacéis las propuestas del tema para los siguientes programas y donde van a ser vuestras preguntas las que guíen este espacio de conversación, evidentemente, hoy sobre el tema neurosis y psicosis, que bueno, que era una de las propuestas para trabajar. Y la verdad que un tema, por supuesto, muy importante, muy relevante y muy interesante de estudiar algunos de los escritos que consulté y es una de las figuras importantes del ámbito de la salud mental. Por un lado, la neurosis o esas, digamos, transformaciones de la salud psíquica que de alguna manera se normalizan y que vivimos en general en la vida, llegando a decir, Freud, que todos somos neuróticos, a la psicosis que está más emparentada socialmente con lo que llamamos la locura y que durante muchos periodos de la historia, pues lógicamente ha sido denostada, apartada, incomprendida, tratada inapropiadamente e incluso, pues bueno, pues lógicamente también desconocida en su modo de ser abordada y tratada. Recuerdo que en estos días, conversando con una de las personas en la página, preguntaba si la psicosis es un trastorno que pueda ser tratado y abordado por el psicoanálisis. Así que ya una de las preguntas que podemos recibir es que lógicamente, claro que el psicoanálisis es una propuesta terapéutica. Lo que estamos viendo con las publicaciones que hacemos es que es una ciencia todavía con un recorrido de solo un siglo de existencia que inaugura un nuevo campo que es el campo del funcionamiento psíquico que hasta entonces no se había abordado en la historia del pensamiento humano. Aunque previamente había habido otros pensadores o científicos que habían abordado desde distintos puntos la filosofía, acercando elementos pero que no se habían articulado hasta que en el año 1900 Simon Freud desarrolla esa obra inaugural que es la interpretación de los sueños donde va a explicar los fundamentos de ese funcionamiento del aparato psíquico y de cómo sus productos, en este caso el sueño, pueden ser interpretados y darnos una información muy valiosa sobre los deseos que reprimidos se manifiestan en la conciencia y cómo eso nos puede dar las claves para el tratamiento de las afecciones. Así que inauguramos un poco con este aspecto súper positivo de que el psicoanálisis ha sido todo un alivio para la vida de las personas, para la propia medicina que tenía ese campo donde se abordaba lo anímico o la mente como algo totalmente inabarcable y que gracias al psicoanálisis en esa colaboración entre el trabajo del estudio de lo corporal o biológico y el estudio de la psiquis humana que evidentemente después de Freud lo psíquico es social, es decir, somos un sujeto social y nos tenemos que pensar siempre como un sujeto que requiere para su construcción de la relación con otras personas, con otros organismos, con otras instituciones. Así que comenzamos. Ya hay más de 30 personas conectadas. Saludos. Estoy contentísima de volvernos a encontrar, de haber inaugurado este espacio semanal. Lo estamos manteniendo a lo largo de este mes de agosto donde muchas de las personas están de vacaciones y eligen estar los miércoles a las 9 en directo aquí en Freud y Psicoanálisis. Os invito a compartir en vuestras páginas, en vuestras redes, en los WhatsApp para que se animen a acercarse, a conectarse ya en directo. Luego lo podrán ver por el canal de YouTube también, pero la posibilidad de estar en directo es que ustedes pueden realizar preguntas sobre ese tema que hoy nos encomiendan, que es la neurosis y la psicosis. Así que todavía no han hecho preguntas, se están saludando. Damisela, hola. Aquí está nuestra amiga, pero ánímense a participar. ¿Qué preguntas tienen? Si fueran un periodista, si estuvieran realizando una investigación, ¿qué preguntas tienen sobre la neurosis y la psicosis? Saludos, Marcelita. Te saludo desde Madrid, España. Yo les voy a leer algo, ¿de acuerdo? Ya digo, he compartido en el día de hoy algunos textos y algún artículo que me ha parecido muy interesante para que vosotros también, en los ratos que tengáis disponibles, podáis echarle un vistazo y entender un poco más las propuestas de textos que comparto o frases. No estamos en una institución de formación, sino en una red de comunicación. Y claro, todo, todo no se puede entender. A veces uno tiene que hacer un trabajo para ir entendiendo las frases que el otro te da. Ese es el trabajo también del psicoanalista, estudiar para poder luego tener una escucha abierta para poder interpretar lo que el paciente en el curso de las sesiones está trabajando, está produciendo en su decir, en su asociar, en las manifestaciones psíquicas que trae para poder interpretar lo que nos dice. Silvana dice, ¿desde qué edad son detectables las neurosis? Bueno, es interesante porque Freud habla de que puede haber neurosis infantiles. En los primeros años de nuestra vida, los primeros 6-7 años, puede haber manifestaciones neuróticas infantiles. Pero él dice que esas manifestaciones suelen remitir en la etapa de latencia, en el periodo previo a la metamorfosis de la pubertad y al desarrollo del niño o de la niña, suelen desaparecer y en general no suelen aparecer en la vida adulta. Se resuelven en ese periodo de la metamorfosis de la pubertad. Pero nos va a decir Freud un dato muy importante. Dice que toda neurosis que se manifiesta en la vida adulta ha sido precedida, una vez que trabajamos desde la actualidad y hacemos la labor, el psicoanalista, la labor de investigar, de construir la historia de ese paciente en su proceso analítico, siempre que encontramos una neurosis en la vida adulta, vamos a encontrar en su prehistoria, si lo podemos decir así, vamos a encontrar esa presencia de esa neurosis infantil. Así que es interesante eso, que la presencia de síntomas neuróticos en el niño no determina que en el futuro tenga que ser neurótico, pero si en el adulto se manifiesta un trastorno neurótico, vamos a encontrar en la sexualidad infantil manifestaciones que ya mostraban una fijación en el sujeto. Así que, Silvana, eso en primer lugar. Saludos de Buenos Aires. Amo a Freud, dice Marilén Salinas, muy bien, amamos a Freud, y sobre todo su trabajo, su obra, y también lo que nos hace trabajar este científico, cómo nos enseña la importancia de la humildad, de que el trabajo intelectual es un trabajo que requiere de un gran trabajo de estudio, de escucha, de poder acercarse a propuestas nuevas, diferentes, a poder modificar la forma de pensar o de las ideas previas que uno pueda tener. Cualquier prejuicio puede ser y debe ser modificado por eso, por ese camino de la investigación hacia lo nuevo. Llegan preguntas, Islén, ¿cuál es la diferencia entre neurosis y psicosis? Muy bien, saludos desde México. Bueno, pues les iba a leer, tanto la neurosis como la psicosis son expresión de la rebeldía, del ello, que ya saben que en el año 1923, Freud va a escribir un texto muy importante que se llama el yo y el ello, y que se le denomina la segunda tópica, porque la primera tópica la desarrolla en el año 1900, en la interpretación de los sueños y en las obras posteriores, cuando habla del inconsciente, la conciencia y el preconsciente, como una primera organización psíquica. Y luego la va a complejizar en el año 1923, y va a hablar que, además de inconsciente, preconsciente y conciencia, hay tres estructuras, es decir, la más primitiva de todas es el ello, que es el caldero de pulsiones. El ello, del ello se va a desprender luego el yo, en la relación del sujeto, del ello, de ese ser inmaduro, con las primeras relaciones humanas, con la realidad, se va a desprender el ello, que ya es un modulador de esas pulsiones primitivas que se manifiestan, que no tienen en cuenta para nada la existencia de otra realidad que no sea la suya, ya el yo es una interacción de eso pulsional, de eso primitivo, con la demanda de la realidad. Y luego se va a generar, en el periodo, en esa etapa previa a la metamorfosis de la pubertad, donde acontece el complejo de Oedipo, ahí va a acontecer la tercera de las estructuras, que es el superyo, que es el heredero del complejo de Oedipo, y que va a complejizar esas interrelaciones, que ya no son solo intersistemas, sino intrasistémicas también, ya que en el yo va a haber una parte consciente y una parte inconsciente, en el superyo hay una parte inconsciente y una parte consciente, y en el ello es todo inconsciente. Entonces hay complejas relaciones. Bueno, pues estábamos hablando de la diferencia entre la neurosis y la psicosis, pues aquí viene a decir Freud que son la expresión de la rebeldía del ello, de esa parte primitiva, de nuestras pulsiones, de lo más básico, de esa tendencia al principio del placer, que nos impele inmediatamente a la satisfacción de esa tendencia, se revela contra las exigencias del mundo exterior, que nos dice, eso ahora no debe ser satisfecho. Del exterior viene todo el tiempo cortaduras de nuestros impulsos. La educación es reconducir esas tendencias primitivas, pulsionales, que tenemos todos, para ser un ser humano, sino seríamos un sujeto al mal. El ello en la neurosis y en la psicosis se revelan frente a esa limitación del mundo exterior, pero se revelan de forma diferente. Durante mucho tiempo se ha considerado la neurosis como una enfermedad más leve o menor, o no considerada enfermedad, donde dentro de las neurosis vamos a tener, son neurosis de transferencia, que son trastornos que tienen que ver con la sexualidad infantil. Y la psicosis se ha considerado, como hablábamos antes, como la locura, como un trastorno más grave, que incluso decíamos que existían esos prejuicios de apartamiento social de esas personas que vienen a contradecir lo instituido. Es decir, que es una energía mayor la que presenta el psicótico, o loco, si ustedes me permiten, para que nos podamos hacer una idea de que viene unida también esa enfermedad, viene unida también toda esa historia social de rechazo, porque hay como un ataque a las estructuras por parte del psicótico. Pero la reacción que cada una de estas dos estructuras, la neurosis y la psicosis, tiene frente al mundo exterior, es diferente. Dice, en la neurosis, se evita, como huyendo de él, un trozo de la realidad que no me es satisfactoria. Me dice que no, que eso no puede ser, y yo rechazo eso. Evito esa parte de la realidad, huyo de esa parte de la realidad. Como las personas son las que me generan deseos, bueno, si con mi agorafobia evito a las personas, ya no tengo, no se me generan los deseos y por tanto, no tengo que luchar contra lo que los deseos me producen a mí. Entonces, no niega la realidad, la neurosis, pero se limita a huir de ella, no quiere saber nada de ella. Entonces, claro, evidentemente, es como si tuviéramos una problemática de que tenemos el problema ahí y vamos en paralelo a él. Pero ese problema que genera los síntomas neuróticos se vuelve ahora como un trabajo continuo. Un trabajo continuo porque yo he reprimido, la neurosis se produce porque existe represión. Reprimo mi deseo inconsciente sexual. Ahora es reprimido. Ahora escapa, el yo ya no tiene que enfrentarse a ese deseo que lo ha mandado a la represión. Pero ahora aparecen los síntomas que además son ramificaciones de ese deseo y que ahora el yo no puede responder ante esos síntomas. Son indominables y tienen ramificaciones. El trabajo de la represión por tanto ahora es una exigencia de energía continua. Cuando no resolvemos adecuadamente nuestra posición frente al deseo y resolvemos inconscientemente con la represión, acontece luego todo ese trabajo continuo que el sujeto tiene que hacer para que esas ramificaciones no dominen la vida de la persona. Por tanto, ahí vemos el gasto de energía psíquica que supone las manifestaciones de la neurosis por reprimir, por utilizar ese mecanismo de represión en lugar de aprender a sublimar, a transformar, a hacer frente a nuestros deseos. Porque además lo que somos, lo que deseamos, lo deseamos todos igual. No es que el psicótico, el neurótico deseen algo diferente a lo que desea una persona normal, como yo, por ejemplo. No, es que cada uno de nosotros respondemos de manera diferente al deseo. Unos con la represión, otros con la focursión, otros con la transformación y otros con la perversión. Con hacer como que no pasa nada y yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, esa es la reacción que uno tiene frente a los deseos. En el caso de la psicosis se utiliza un mecanismo que no es la represión, es la forclusión. Es como no tener en cuenta aquello que yo, que no me ha gustado. Algo que viene y me organiza mi deseo, porque además se produce en la neurosis y la psicosis en el complejo de Dipo en ese momento de formación del inconsciente, de formación del aparato psíquico para la sexualidad humana del adulto, en ese momento el neurótico responde con la represión y el psicótico responde con la forclusión. Es más que negar, es hacer que eso, que esa ley que tendría que instituirse, no se haya instituido. Entonces, el psicótico borra esa realidad que no le gusta, dice, intenta sustituirla, crea otra realidad, entonces ya la realidad no le interesa porque él tiene otra, está invadido por la realidad. Entonces, son cosas diferentes y complejas, pero se trata de cuestiones cuantitativas, no cualitativas. El gran descubrimiento de Freud es esa universalización de ese funcionamiento psíquico que no es un funcionamiento psíquico de una manera para la psicosis, de otra manera para la neurosis, de otra manera para el artista y de otra manera para el normal. No, es un aparato que funciona siempre, es decir, que si se estropea, no se estropea, es que se muere el sujeto. Entonces, es otra manera de entender las enfermedades como se entendían anteriormente, por eso es importante llegar a ese concepto de inconsciente, y entender cómo es el complejo funcionamiento del aparato, es decir, que es un aparato, es una máquina humana, pero muy novedosa en la historia del pensamiento humano, que yo entiendo que en todos hay rechazo a poder comprender, aceptar e incorporar esa complejidad y que, además, que no coincide para nada con lo que yo veo o siento de mí, porque Freud utiliza un ejemplo muy simpático de la niñera o de una señora que va a buscar un trabajo y se presenta a una entrevista de niñera y le pregunta, bueno, usted tiene experiencia cuidando niños, y dice, sí, sí, por supuesto, yo fui niña, entonces, claro, o los taxistas, que dicen aquí en Madrid que todos los taxistas son psicólogos, claro, se confunde que todos tenemos problemas, tenemos emociones, tenemos pensamientos con ser psicólogos, es decir, con ser un profesional que ha estudiado un montón de años, que sigue estudiando, que se ha constituido un pensamiento respecto de la psicología, ya del psicoanálisis es mucho más complejo aún, entonces, vemos como en los prejuicios de la opinión nos dejamos engañar por esa venda que es la conciencia para todos nosotros y sobre todo la venda de miles de años de historia donde el ser humano no ha querido saber de esas manifestaciones que anteriormente eran consideradas pues eso, demoníacas, por ejemplo, los locos eran personas que estaban invadidas por un espíritu demoníaco, las histéricas recordemos que hablaban los científicos previos al psicoanálisis hablaban de que la histeria era útero, que era una enfermedad solo para mujeres y que tenía que ver con un trastorno sexual, entonces era una idea de una sexualidad genital y se sigue pensando así, se sigue teniendo esos prejuicios de que la sexualidad de la que aborda el psicoanálisis y que está en relación con las enfermedades psíquicas es la genitalidad y ojo que no tiene nada que ver con el psicoanálisis, la sexualidad tiene que ver con ese sujeto social que se constituye a través de la sexualidad infantil de esa constitución pulsional del sujeto y de la instalación del lenguaje y de cómo se articula con el deseo inconsciente. Gele, saludos desde San Juan, Argentina. Uy, que se va. ¿Qué puede producir o desembocar en neurosis? Bueno, nada del exterior. Estaba la idea también del trauma psíquico. ¿Cómo? Porque, claro, el ser humano avanza porque ahí tiene algún pensamiento. Si no tiene ningún pensamiento, ¿cómo va a avanzar? Tiene un pensamiento y luego va a investigar si ese pensamiento se corrobora con el fenómeno. Entonces, se pensaba que era un fenómeno traumático. Hay algún trauma que desencadena una reacción exagerada en el sujeto. Esa reacción, la primera teoría de la histeria que trabajó Freud con el método catártico trabajando en combinación con Joseph Brewer hablaba de esa teoría de una necesidad de descargar una energía anímica que había estado relacionada con una escena muy intensa para esa persona. Entonces, se pensaba que a través de la abreación de la descarga emocional el sujeto iba a recompensar esa sobrecarga anímica que se había generado con esa situación traumática. Ahí va a ser esa prehistoria del psicoanálisis donde Freud va a decir no es solamente por un lado de una descarga a través de las palabras sino que se utilizan las palabras en el psicoanálisis es decir que es una cura de la palabra pero es en una relación transferencial es decir es en una relación particular donde va a haber dos lugares el lugar del que asocia libremente del que se psicoanaliza de que va a producir su inconsciente y del lugar del psicoanalista que con la teoría tiene una escucha que escucha esos elementos donde se produce el significante donde en esa tensión flotante del psicoanalista va a haber elementos que van a ir permitiendo el proceso de la construcción de la interpretación entonces claro en esa situación traumática se pensaba que era algo de la realidad y Freud descubre que no es la realidad que no es la situación que igualmente una fantasía del sujeto puede ser traumática que es la realidad psíquica pero que lo importante no es los estímulos sino es mi reacción si el sujeto frente a una fantasía frente a un encuentro con una persona frente a una pérdida frente a un accidente si yo reacciono con represión desencadeno mi proceso neurótico recordemos que hemos dicho antes que para que haya en un adulto la neurosis el desarrollo de la neurosis tiene que haber en su prehistoria una neurosis infantil es decir una tendencia a la regresión psíquica a una fase primitiva del desarrollo sexual humano entonces se desarrolla la represión hay un rechazo a eso que experimento en esa situación o fantasía y eso es lo que es el mecanismo neurótico el uso de la represión para frente a a la manifestación del deseo a mi reacción frente a eso si yo no reacciono con represión si reacciono con forclusión como si no hubiera existido en los juicios está la taquígrafa que recoge aquello que se produce en la escena en la sala donde se desarrolla la audiencia y el juez hay momentos que dice esto no ha lugar es decir no tiene que constar en el acta esa frase esa afirmación que se ha dicho entonces se borra se aparta y eso no consta en el documento del juicio lo que va a contar como sucedido es lo que acontece en ese acta pues en el psicótico el mecanismo de forclusión que es un mecanismo psíquico no solo del psicótico sino es un mecanismo psíquico pero que usa la psicosis en ese mecanismo como si no hubiera no se hubiera registrado ese hecho es decir la cuestión es con el nombre del padre con la instalación de esa ley que hace mortal al sujeto que lo hace sexual esa es la complejidad del humano la sexualidad la aceptación de la mortalidad la construcción de ese aparato del gozo la complejidad psíquica tiene que ver con eso por eso decimos que el elemento fundamental que hay que estudiar adecuadamente es esa constitución psíquica y lo que es el complejo de tipo que lo tenemos que estudiar bien para entenderlo bueno espero que se haya entendido un poquito Gise Romano hola Elena en la psicosis según Lacan se rompe la cadena de significantes ¿podrías explicar esta frase por favor? y en segundo lugar para el psicoanálisis el autismo tiene que ver con psicosis vale muy bien por un lado el autismo con la psicosis son cosas diferentes pero mis profesores mis maestros mejor dicho me enseñaron que una parte muy importante del diagnóstico que se realiza durante el tratamiento psicoanalítico tiene que ver con clarificar que en muchos casos que parecen manifiestamente autismo no es autismo es psicosis entonces hay muchas personas que se tratan con autismo como incurables y que eran psicóticos es decir que la pregunta inicial que me hacía esa persona la psicosis se puede tratar con psicoanálisis sí pero ese paciente tiene que entrar en transferencia psicoanalítica el doctor Menaza dice cuando una persona me ha llamado me ha pedido un horario que a la que le reserve ha venido a encontrarse conmigo ha tomado el metro ha venido se ha sentado me ha pagado dice yo a esa persona no la puedo considerar un psicótico o un loco sino un paciente es decir que está más enfermo para el doctor Menaza aquel que no es capaz de descolgar el teléfono de pedir una cita a un psicoanalista cuando lo está necesitando es más loco esa persona que aquella que sí que tiene delirios o que tiene alucinaciones pero que con el tratamiento psicoanalítico va a aprender a que esos delirios o alucinaciones pueden ser hablados en la sesión psicoanalítica sin necesidad de ser un loco es decir como sueños porque son los sueños del psicótico esas alucinaciones pero que se manifiestan así porque también hay otra cosa muy interesante que les quiero compartir a ver si lo encuentro permítanme a ver que tiene que ver precisamente esto con el no lo encuentro lo encontraré algún día bueno tiene que ver con el nivel de la regresión el sueño está es que no me acuerdo de memoria pero que que no es un proceso diferente que la alucinación es una mayor nivel de regresión psíquica pero nada más que son prejuicios que tenemos pero que es como si es escuchado como un sueño tratamos de manera diferente y le podemos interpretar al psicótico lo que el psicótico necesita es ser interpretado pero para eso los especialistas en el tratamiento de la psicosis dicen que primero la familia se opone al tratamiento del psicótico que es uno de los elementos a trabajar la familia las instituciones sociales se oponen al tratamiento del psicótico entonces también hay que abordar el trabajo de las instituciones que rodean a ese paciente psicótico y luego hay que organizar algunas cosas de la vida del paciente para que pueda venir a sesión solo para que pueda venir a sesión es decir que a veces hay que organizar un poco algunas cosas en la casa porque no es solo una persona la persona manifiesta la psicosis pero es habla de algo que acontece en esa estructura entonces eso del autismo y cadena de significantes a ver que tenía por aquí también algo con respecto a eso sí en el hecho que en el psicótico la palabra está unida a la cosa todos sabemos que en el lenguaje las palabras son polisémicas tienen múltiples sentidos por eso cuando hablamos estamos diciendo un montón de cosas en el hablar y podemos asociar y irnos para otro lugar en el caso del psicótico la mesa está unida a la palabra mesa no puedo unirla a otra cadena o a otras palabras entonces tiene esa problemática de que su posición en el lenguaje no le permite no le permite otras frases que le cura que es lo que le va a venir a curar poder producir otras frases pero que dentro de la cadena de significantes si amplio mi cadena de significantes mi salud es diferente mi vida es diferente esos síntomas a ver que no entendí ¿qué síntomas da mi cela? los síntomas de la neurosis bueno la neurosis están las fobias que son neurosis de angustia la histeria tenemos la neurosis obsesiva tenemos un amplio abanico de neurosis hay múltiples síntomas un síntoma es el insomnio un síntoma es la taquicardia un síntoma es la angustia un síntoma es ver borroso un síntoma es sudoración de la síntomas hay muchos pero no se trata de los síntomas sino que tenemos que pensar al sujeto por eso igual que la interpretación de los sueños no es una interpretación simbólica sino que se requiere que el paciente asocie libremente sobre el sueño que cuente el sueño los recuerdos del sueño y asocie libremente es decir que es es el sujeto lo que nos interesa es lo que dice de entonces no nos interesa el síntoma sino lo que dice de lo que hace con él por eso que es en transferencia de acuerdo entonces claro la cuestión es en la escucha es muy interesante también esta indicación que nos hacen que incluso nos hacen y nos dicen que es más fácil encuadrar el tratamiento de un paciente psicótico que el de un paciente neurótico que el psicótico organizando ese primer orden para que pueda venir a la sesión para que tenga el dinero para venir a sesión para que los familiares no le molesten esa primera organización es la importante pero luego el paciente psicótico cumple más las condiciones para venir y seguir su tratamiento que el neurótico que es ustedes no saben cómo es que es mucho más difícil que huye de la realidad decíamos que escapa todo el tiempo de querer transformar de querer saber de eso entonces ¿cuál es más grave? evidentemente hay una mayor lucha social contra la locura o la psicosis porque critica más critica más la doble moral critica más lo establecido porque también hay otro elemento importante dice claro el creador y el loco no son tan no son tan diferentes en el sentido que crean una nueva realidad pero el creador constituye un universo otro un universo inconsciente está en el inconsciente está en la cadena humana está en el lenguaje mientras que el psicótico no quiere situarse en la cadena humana quiere interrumpir la cadena humana porque también lo significante será el significante te lleva al nombre del padre y lo que no a la mortalidad a la cadena sexual que somos una especie sexual y por eso vamos a morir y van a hacer otro y por eso tenemos que follar y por eso es decir que en toda esa constitución de la especie humana del sujeto psíquico que somos el psicótico no quiere nada saber entonces tiene como un muro y lo que hay que hacer es ponerlo en la cadena de ese corte de esa introducción del padre y además es una estructura donde no aparece un psicótico de la nada sino es una estructura familiar que va negando ese lugar del padre en la familia y por tanto es una madre que ha tenido ella sola a su hijo como si fuera todo para el hijo el psicótico no se puede separar de su madre la completa entonces como ustedes sabrán el ser humano no es completo tu mamá no te completa no hay nada en el mundo que te complete sino que aunque tengamos millones de relaciones nunca seremos completos pero nuestra conformación con las relaciones de la articulación de nuestra realidad significante con los demás eso en lugar de locura se llama vida humana se llama crecimiento se llama transformación y se llama producir una vida que no se parezca a la anterior donde voy construyendo mi muerte me vuelvo separando de mi infancia entonces la permanencia de los deseos infactiles en la vida adulta es la que causa esa enfermedad y el psicoanálisis lo que hace es como una segunda educación para vencer aquellas cosas infantiles que aparecen en tu vida adulta y que no corresponden no se corresponden a tu realidad a tu maduración y el trabajo que vamos a hacer es un trabajo psíquico es un trabajo que no se ve que se produce con palabras que se produce con pactos simbólicos que nos van a permitir luego tener otros pactos simbólicos en la vida que ahora mismo no estamos pudiendo tener porque estamos aferrados a situaciones infantiles pasadas deseos infantiles pasados inapropiados groseros que tienen que ser trabajados pulidos transformados y esa es no es la perfección es la humanidad Alita Ericka Sandoz invita a sus amigas genial Fénixique ¿puede el neurótico repetir las conductas del padre en su esfuerzo de componer lo que él cree que estuvo mal? es una pregunta muy rara porque dices como querer como si uno hiciera lo que quiere es un trabajo inconsciente son producciones inconscientes y lo que repetimos lo repetimos no desde nuestro comportamiento individual sino lo repetimos como una repetición dentro de de la compulsión a la repetición de nuestro aparato es decir que hay algo primitivo de todo el orden de la historia de la cadena humana que se repite nosotros como tendencia que la sexualidad infantil se repite en nosotros como una tendencia pero que luego a esa tendencia nosotros tenemos que oponer un trabajo el trabajo de la educación de la transformación de pulir esa cosa primitiva esa cosa que se repite del pasado pero que se repite y se tiene que transformar tiene que haber siempre una elaboración para poderlo entregar al mundo para poder ser un sujeto del mundo porque no estoy solo no es lo primitivo esa es la materia prima pero la materia prima tiene que ser trabajada por eso el sujeto humano es un sujeto que solo no existe que existe si vas a la escuela que existe si aprendes a leer que existe si aprendes tus derechos si aprendes si aprendes a ver un hombre si aprendes a ver un cuadro si vas ampliando tu universo humano si no es el universo humano no existe para ti existe el universo animal donde ni siquiera es necesario hablar entonces yo sé que son cosas groseramente las explico aquí es una conversación ya decimos que es un espacio de entusiasmo de encuentro semanal que nos esperamos que vemos los números cada vez más personas ahí viéndonos y que estamos construyendo algo pero no sabemos el qué estamos construyendo personas que deseen comenzar su psicoanálisis porque claro queremos saber de psicoanálisis pero la única manera de comenzar en eso es pasando uno por la experiencia de psicoanalizarse si no como voy a comprender lo que me quiere decir Freud como es el funcionamiento psíquico si yo no lo he podido constituir en mí si yo no soy a su vez un sujeto psíquico porque si no estoy dominada por la conciencia y no es que tenga nada contra la conciencia que forma parte de ese aparato psíquico de la primera tópica que decíamos que la conciencia es algo perceptivo que percibe los estímulos del interior y del exterior pero claro es una pequeña parte del sistema cuando nos quedamos y defendemos todo 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 lo que aparece en nuestra conciencia y decimos la conciencia la responsable la conciencia tengo que ser consciente y racionable casi me comporto como un loco es decir defendiendo algo que no es porque la realidad el loco la transforma o hace una realidad a su medida pero esa no es la realidad la realidad es que el inconsciente es el que genera la conciencia que el inconsciente es el que tiene la energía que la conciencia no tiene nada es percepción no puede ni tener memoria la conciencia como va a tener no tiene nada que es inconsciente cualquier signo de inteligencia humana parte del inconsciente la imaginación parte del inconsciente el inconsciente es donde se guardan las experiencias de la humanidad yo recibo el aparato del lenguaje constituyo mi inconsciente pero para heredar toda mi herencia humana que luego como digo tengo que pulir tengo que trabajar con los instrumentos para poder luego dar productos adaptados al sujeto que soy que vivo en el siglo XXI que cuando me encuentro con un hombre con una mujer no me puedo comportar tirándole una piedra o cogiéndole del pelo para que cumpla mi voluntad no tengo que aprender a conversar tengo que aprender a hacer un negocio tengo que aprender a cumplir con los compromisos y con los horarios acordados entonces es todo una construcción novedosa que cuando pasen miles de años el ser humano habrá avanzado en las cosas que hoy para nosotros son rechazadas pero son rechazadas porque son nuevas porque vienen a trastocar todo lo anterior y anteriormente el inconsciente no existía eso es lo curioso eso es lo interesante ese es el trabajo que tenemos que hacer que ahora que sabemos que la neurosis es una enfermedad que sabemos que no se puede ir con los síntomas presumiendo de ello sino que hay que ir al psicoanalista averiguar esos síntomas que quieren decir de mí averiguar puedo ir paseándome por la vida como un loco puedo ir al psicoanalista a ver mi locura si se transforma en un proyecto social porque si la locura si le pongo trabajo ya no es locura es un proyecto social el doctor Menaza el otro día en una intervención muy elocuente hablaba de una paciente que le derivó otro colega otro psicoanalista y le dijo es una persona muy sensible y cuando lo recibe dice bueno es una psicótica pero claro lo trató con la indicación de que es una persona muy sensible lo trató como una persona sensible en lugar de como una loca y esa persona resultó que luego en el tratamiento publicó varios libros de poesía y fue una artista entonces claro vamos con los prejuicios vamos con las ideas de los padres de que esa cosa está correcta o no está correcta o vamos desde esa sensibilidad que pueda tener que con una escucha y una intervención instituye la ley de otra manera ya instituir un horario el pago de los honorarios y el respeto de ciertas propuestas para que exista el encuentro ya eso no se puede llamar locura se llama salud se llama humanidad y ya con eso esa persona no es un loco entonces planteémonos todas las dificultades o excusas que en la vida cotidiana ponemos para no hacer las cosas y veremos ahí esos fragmentos de locura que tenemos normalizado en nuestra vida pero que nos están enfermando y nos están haciendo mal y son las cosas que tenemos que ir a consultar precisamente al psicoanalista y decirle mire yo pongo excusas frente a esto frente a esto frente a esto y el único que me perjudica soy yo porque me quedo sin eso sin eso sin eso es interesante también Jay Parra saludos buenas tardes Noelia Poe saludos de Uruguay estamos en Venezuela Uruguay Argentina México fantástico los españoles están calladitos a lo mejor están de veraneo John Lozano la neurosis algunos psicólogos dicen que el pensamiento no cura el pensamiento sino el pensamiento debe sobrepasar el pensamiento es decir pasar a la acción es verdad bueno yo le puedo decir que durante un tiempo hubo la creencia de que el tratamiento de la salud mental era encerrar a las personas en los psiquiátricos era practicarles electroshock lobotomía bueno se hizo muchas torturas luego se pasó a la idea de que esas personas estuvieran fuera a las familias que se hicieran responsables de ellos luego se pasó a la idea o la propuesta de la farmacología y de tener al paciente controlado mediante esa bomba química bueno desde el año 1907 el psicoanálisis plantea el tratamiento psíquico de la psicosis es decir que usted habla de pensamiento pero creo que está un poco equivocado el pensamiento no existe hasta que yo hablo y no hablo solo lógicamente entonces hablo en un psicoanalista donde se va a registrar no lo que yo hablo sino se va a ir registrando mi historia inconsciente voy a ir produciendo mi inconsciente entonces ya el pensamiento se va produciendo se va traduciendo en acciones en la realidad porque si no tampoco las palabras sirven entonces no es con el pensamiento pero no es con a mí me parece que su idea de acción es un poco de que hay que accionar al psicótico a que sea de una manera o de otra y yo creo que eso es ejercer violencia y eso es lo que ha estado padeciendo las personas con trastornos psíquicos o con psicosis a lo largo de la historia es decir incomprensión entonces lo que tiene que ofrecer el psicoanálisis es escucha una escucha diferente donde se toma esos síntomas esa manera de hablar del psicótico se toma a través del método de la interpretación y se puede interpretar entonces se puede transformar eso que le pasa en otras frases que con esas interpretaciones va permitiéndolas antes no se las permitía ese sujeto entonces es otra manera es una humanización de ese tratamiento y donde si el paciente desea curarse se cura haciendo ese trabajo pero el psicoanalista no desea nada solo desea desarrollar su función no desea la curación ni imponerle una manera de pensar o de vivir a nadie ese no es el trabajo del psicoanalista ¿de acuerdo? entonces yo creo que que el respeto hacia la persona hacia la persona que viene a psicoanalizarse es total lo único que se mete el psicoanalista es en ese acuerdo del modo en el que nos vamos a encontrar quién se va a hacer responsable del pago cuál va a ser el pago es decir como ese ese contrato terapéutico para que se establezca una ley y todo lo demás está permitido hablar ¿de acuerdo? y se le va a escuchar psicoanalíticamente Alita en la psicosis sería la pérdida de la realidad en el sujeto claro pero es la construcción de una nueva realidad pero para él solo claro porque no es que pierde la realidad es que es invadido por la realidad ¿no? entonces muy interesante vive en otra realidad pero claro no existe esa realidad porque también es interesante que dice que el neurótico fantasea huye de la realidad y se huye a la fantasía me satisfago en la fantasía claro es súper frustrante porque nada ha cambiado pero el psicótico no puede fantasear así que alucina ¿no? vive otra realidad muy interesante eso no fantasea el psicótico hola Joaquín saludos hola David Emanuel ¿de qué me perdí? uh Rocío Martín desde Jalisco uy Jalisco muy bien Gutiérrez hable de las evidencias de la efectividad del psicoanálisis Gutiérrez yo soy una evidencia y como yo millones de personas se han sido tratadas por el psicoanálisis entonces es la evidencia que una persona que se somete al método psicoanalítico que asocia libremente y que está dispuesta a transformarse transforma su sobredeterminación inconsciente ahora bien hay personas que van al psicoanalista pero que no van a psicoanalizarse eso es lo que hay que denunciar también hay que poner de manifiesto que hay personas que nunca se entregaron a ser interpretadas es decir que vienen a protegerse del inconsciente más que a ser soldados del inconsciente uno va al psicoanálisis a demostrar el inconsciente a mostrarlo a ponerlo ahí vengo a buscarlo vengo a decirlo no vengo a huir de eso entonces hay un montón de personas que todavía no llegaron al psicoanálisis eso es la evidencia que usted tiene que entender que hay muchas personas que no se han beneficiado del psicoanálisis porque todavía no lo han usado no lo han sabido usar la medicina tiene evidencia de la efectividad del psicoanálisis muchas otras ciencias nos recomiendan porque es la única disciplina que se ocupa de los trastornos psíquicos ¿vale? hola es psicóloga Bala ¿qué tal? ¿cómo podrías explicar la vigencia del psicoanálisis ahora que muchos consideran que no funciona? ¿qué puntos a favor podríamos decir del psicoanálisis en relación con otras terapias? bueno ese no es un tema de hoy pero lo podemos plantear hablamos hace dos semanas de psicología psiquiatría psicoanálisis yo yo creo que hay que plantearse cuando uno trae una frase hablando mal de algo o poniendo en tela de juicio algo ¿no? me recuerdo ese ejemplo que pone Freud del bufón que habla mal del rey ¿no? dice pero lo dice de manera que dice dicen por ahí que el rey va desnudo por la calle claro habla mal está prohibido hablar mal del rey pero él habla mal del rey indirectamente diciendo Pepito dice que el psicoanálisis no funciona y yo le digo que hay miles de estudios desde hace ¿no? 100 años que tienen psicoanálisis que ponen de manifiesto su efectividad que me ponga usted de manifiesto la efectividad de la psicología en el tratamiento de las enfermedades que me ponga de manifiesto la efectividad de los fármacos en el tratamiento de las enfermedades mentales que me tiene que demostrar esa efectividad no la del psicoanálisis que es efectivo y todo el mundo lo sabe que yo no soy la que soy que soy un producto efecto de 20 años psicoanalizándome ininterrumpidamente y no les voy a decir lo que pago lo que invierto en mi psicoanálisis porque es privado pero yo cuido mi salud mental no solo porque es mi modo de trabajo que he decidido que sea así sino porque desde muy joven decidí que yo quería hacer de mi vida otra cosa una vida para otros elegí mi maestro mis maestros y simplemente me dejo llevar y como yo muchas personas en el mundo además no hay que ser psicoanalista ahí tenemos personas que nos están viendo que en su construcción personal y particular de su relación con el psicoanálisis están pudiendo transformar su vida porque la transformación no es ninguna magia es tomar una palabra de alguien que te dijo que a veces te lo dice el psicoanalista pero a veces te lo dice otra persona tomarla para hacerla posible ¿qué es eso? ¿qué es la humanización? ¿para qué viene la persona para psicoanalizarse? porque no puede escuchar ninguna frase porque tiene la frase del pasado de su mamá no puedes hacer eso es un zoquete y va por la vida así entonces yo creo que esa lucha que ustedes tienen es infructuosa se pierden conocer un instrumento teórico muy potente muy potente muy complejo muy interesante que no están obligados a conocerlo yo he elegido conocerlo y voy a dar mi vida para seguir estudiándolo recomendándolo y desarrollándolo sé que en el futuro estará presente en la educación en todos los los centros educativos habrá una educación derivada de las recomendaciones psicoanalíticas porque es evidente allá en los lugares donde se pone de manifiesto se ven los resultados y además se lleva a cabo ya otra cosa es que rechacemos esa humanidad porque los sistemas no quieren que seamos felices los sistemas prefieren que hayan locos que haya personas que estén fuera del funcionamiento productivo porque entonces modificarían el status quo el pensamiento porque la ideología la cambian las personas si usted cambia de ideología si yo cambio de ideología si producimos otra manera de pensar cambia el mundo entonces es eso bueno tenemos que ir acabando que hoy me estoy enrollando mucho parece que este tema me ha molado muchas gracias Yale aquí tenemos a Yale que dice el psicoanálisis funciona y puedo decir que también soy una evidencia de ello probé muchas terapias e incluso asistí al psiquiatra nada de eso me funcionó hasta que comencé mi psicoanálisis que comenzó mi transformación bueno un ejemplo de miles de personas yo estoy rodeada de personas que están en relación con el psicoanálisis y han hecho de su vida otro cantar es decir que han decidido que su vida no sea la excusa la enfermedad la impotencia la corrupción o sobre todo la corrupción de las personas que eso es lo más grave mantener en la vida y en la sociedad la corrupción de las personas entonces trabajar para una vida más humana más civilizada y más respetuosa con nuestra constitución nuestra constitución es sexual necesita de otras personas para ser necesita hablar necesita amar necesita pintar necesita trabajar entonces respetando eso el mundo funcionaría muchísimo mejor así que vamos hacia ese respeto y buscaré bueno teníamos por ahí alguna propuesta que nos hicieron la semana pasada de hablar del nombre del padre así que vamos a hablar del nombre del padre la próxima semana el próximo miércoles por aquí en este espacio ya sabéis que luego el vídeo queda colgado en facebook que os ruego que lo compartáis porque si somos más podemos ser mejores que se vuelva a virar el psicoanálisis que los políticos vayan por fin al psicoanalista y que empiecen a pensar bien del futuro que empiece a haber futuro para la humanidad y no solo pensar en los bolsillos que ahora son pequeños si pensamos en el futuro pensaremos una riqueza repartida para muchos así que muchísimas gracias Juan nos tenemos que marchar luego leo luego leo tu pregunta gracias gracias y hasta la próxima semana gracias